Este tema que viene lo ha dedicado con mucho cariño a toda la gente de San Agustín, especialmente a un palindario que representa no solamente a la gente de San Agustín, sino a sus músicos, a Daniel Quintero para que le pida un aplauso. Y este tema también tiene que ver con esas dos personas que están allí, ya que ellos están en compañía de toda la gente del grupo Madera, de Senofueno, y a los cuales les dediqué esta parte de una canción que grabó de la ciudad de Nueva York, que se llama Ahí Están. 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 Y Ahí Están. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!